Los geckos ven nuestro mundo desde una perspectiva única. Y en Bangkok, exploran las calles. Parece diametralmente opuesto a la vida en los árboles. Pero estos geckos, Tokai, han transferido sus habilidades para escalar a las estructuras hechas por el hombre. Pueden hacerlo gracias a fuerzas de atracción muy exactas. Pequeñas vellosidades en sus patas se anclan a la superficie en la cual están caminando. Estas habilidades de superhéroe lo hacen un experto en irrupciones y entradas. Si bien no pueden saltar un edificio alto de una vez, pueden soportar todo su peso al caer en un solo dedo. El mundo humano provee a los geckos una desilumbrante arena para explorar. Y han aprendido rápidamente a sacarle el máximo provecho. Los lugares colmados de personas y alimentos también atraen cantidades de deliciosos insectos. Nuestra invención de la bombilla de luz ha aumentado enormemente las posibilidades de un gecko de capturar su comida. Todo lo que debe hacer es estar quieto cerca de las luces, esperando a que algún insecto se acerque. No solo tienen destrezas de superhéroe, sino que su velocidad de ataque avergonzaría a muchos. Como los geckos hacen presa de los insectos, no nos molesta compartir nuestro espacio con ellos. Así pues, los geckos tienen lo que necesitan para prosperar en la jungla urbana. De hecho, en la mayoría de las ciudades tropicales nos superan en número. Las calles de neón han abierto todo un mundo nuevo para el gecko. Conforme crecen las ciudades, el futuro de este reptil se ve promisorio.